Han pasado ya 13 años de todo este proceso, pero finalmente el Dr. David Sinclair y sus colegas han contestado a la pregunta de qué es lo que causa el envejecimiento. Este pasado 12 de enero, en la revista científica llamada The Cell, el Dr. David Sinclair, que es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y que ahí tiene su laboratorio, nos presentó un reloj innovador del envejecimiento que puede acelerar o retrasar la edad de las células. Los científicos que estudian el envejecimiento se habían enfocado en mutaciones en el ADN que pueden ocasionar que con el tiempo no funcionen bien las células y acabar mutándolas. Pero esta teoría ha sido descartada, porque las células de muchas personas mayores no tenían muchas mutaciones. Por el contrario, personas o animales con muchas células mutadas no estaban envejecidas prematuramente. Y el Dr. David Sinclair, por otra parte, se enfocó en otra parte del genoma llamado epigenoma, que es el que hace que la célula de la piel se convierta en célula de la piel y la célula del cerebro en célula del cerebro. Y esto se logra dando diferentes instrucciones. Un ejemplo es similar a las instrucciones que dan las modistas que se basan en sus patrones para hacer camisas, chamarras o pantalones. La tela con la que empiezan es la misma, pero el patrón determinará qué tipo de función tendrá el artículo final. ¿En qué ropa se convertirá? Es lo mismo con las células. Las instrucciones epigenéticas le dicen a las células con diferentes estructuras físicas y funciones qué hacer en un proceso llamado diferenciación. Y en esta publicación que hicieron en la revista The Cell, el Dr. Sinclair y sus colaboradores no solamente reportaron que pudieron envejecer a un ratón en un tiempo muy acelerado, sino que pudieron revertirle ese envejecimiento y pudieron regresarle algunos signos de juventud. Y es precisamente lograr hacer esto lo que confirma que no son las mutaciones en el ADN lo que nos hace envejecer, sino el perder las instrucciones epigenéticas lo que hace que suceda esto. Y esto es lo que viene diciendo el Dr. Sinclair ya por mucho tiempo, que el envejecimiento es la pérdida de instrucciones que necesitan las células para funcionar correctamente. En lo que él llama la teoría de información del envejecimiento. Entonces el envejecimiento es información que se pierde en las células, no solamente la acumulación de daño. Los últimos resultados de Sinclair y su equipo parece que respaldan esta teoría. Es similar a la forma en que los programas de software funcionan fuera del hardware, pero a veces se traban o se descomponen y necesitan reiniciarse. Y dice que si la causa del envejecimiento se debiera a que una célula se llena de mutaciones, entonces no sería posible revertir la edad. Pero al poderla revertir, esto muestra que el sistema está intacto, que hay una copia de respaldo y que solo el software necesita reiniciarse. Y esto ya lo han hecho en ratones, desarrollaron una forma de reiniciar las células para reiniciar la copia de seguridad donde están las instrucciones epigenéticas y borrando las señales dañadas que son las que envejecen a las células. Y es que ellos imitan los efectos del envejecimiento del epigenoma haciéndole cortes al ADN de un ratón joven. Y un ejemplo de estos daños epigenéticos en nosotros es como exponemos a los químicos, fumar, tomar, etc. Y lo que observaron después de hacerle esos daños o esos cortes al ADN del ratón, lo que observó Sinclair fue que al paso de unas semanas, ese ratón empezó a enseñar signos de envejecimiento como empezó a tener canas, fragilidad, pérdida de peso y poca actividad. Para devolverle a la juventud, usaron una terapia genética que involucra tres genes que le dicen a las células que se reprogramen. En el caso del ratón, las instrucciones hicieron que las células reiniciaran los cambios epigenéticos que definieron su identidad, como por ejemplo, las células del riñón y las células de la piel, estos dos tipos de células que son propensas a envejecer. Y estos genes vienen de los llamados factores de célula madre Yamanaka, que son un set de cuatro genes que descubrió el científico Shinka Yamanaka, que se ganó el premio Nobel en el 2006. Y este descubrimiento puede hacer retroceder el reloj de las células adultas a células madre embrionarias y así puedan empezar su proceso de desarrollo de nuevo. Pero el Dr. Sinclair no quería borrar por completo el historial genético de las células, simplemente quería reiniciarlo lo suficiente para restablecer las instrucciones epigenéticas. Entonces solamente usaron tres de los cuatro genes Yamanaka y de esta manera revirtieron el reloj un 57% y con esto lograron hacer joven al ratón nuevamente. Entonces no están haciendo células madre, simplemente están retrocediendo el reloj para poder recuperar su identidad. Lo bueno es que esto está funcionando para todos los tipos de células del cuerpo. Y claro que esto lo han hecho nada más en animales y no lo han probado en humanos, pero ese es el siguiente paso. Y lo que están haciendo los investigadores es que están poniendo un tipo de interruptor biológico que sea como un switch que prenda o apague el reloj que está conectado a la activación de los genes Yamanaka de reprogramación. Y esto lo activarán dándoles un antibiótico llamado doxiciclina que hará que comience a retroceder el reloj y luego al suspender el antibiótico iniciará el proceso. Y el laboratorio del Dr. Sinclair actualmente está probando este sistema en neuronas humanas y en células de la piel. En el 2020 el Dr. Sinclair reportó que le restauraron la visión a un ratón, pero en resultados actuales enseñan que el sistema puede aplicarse no solamente a un tejido o a un órgano, sino a todo el cuerpo del animal. Y lo más interesante es que él dice que lo primero que van a poder tratar en los humanos van a ser las enfermedades de los ojos, van a poder poner esta terapia para revertir el envejecimiento de los ojos. Pues esta terapia se puede aplicar directamente inyectándola en los ojos. Y lo que esto pudiera decir sería que muchas enfermedades como el Alzheimer, las enfermedades del corazón, pudieran ser tratadas por medio de revertir el proceso del envejecimiento. Entonces este estudio simplemente es el primer paso para entender qué significa envejecer. Y el Dr. Sinclair es el primero en reconocer que hay mucho más preguntas que respuestas. Y él dice que todavía no entienden cómo funciona bien el rejuvenecimiento, pero que está funcionando, están rejuveneciendo órganos. Y espera que muy pronto puedan empezar a hacer medicinas que sean revolucionarias. Cuando Sinclair ve a un anciano no lo ve como a un viejo, solo lo ve como a alguien al que el sistema necesita reiniciar. Entonces la pregunta ya no es si el rejuvenecimiento es posible, la pregunta es ¿cuándo?